... Oye, sin musiquitas, sin nada, de frente. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos al programa. Hoy día vamos a tener una invitada de lujo. La mejor dramaturga del Perú, Mariana de Altaus, que está acá. Para conversar sobre su obra Padre Nuestro en unos minutos. Pero antes tenemos un video que hemos encontrado. Nada, para que alguien, el día de mañana, un papá, cuando quiera entregar a su hija en el altar, tenga algo que decir. A ver, gordo, pásate el video. ¿Lo has visto? Sí. Sí, ya se ha querido decir... ¡Gracias! I was getting let's down. So I said, Laura, make her like me. And he did. She can drive a truck and a tractor. She can roll a head, she took it back, and you realize what she was doing. But at the same time, she was opinion-backed, emotional, ¡Gracias! 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 « различas y sin recetas» ¡Gracias! So, Philip, as I give her to you, I bet you'll mind if I give you one word or advice. In God's word talk, don't screw it up. In God's word talk, don't screw it up. Vamos a decir, revelador, ya que estamos en la onda no viajos. Y este, ojo, es un spoiler de la serie Había Una Vez. ¿Todavía se escuchó hablar de esa serie? No. Bueno, yo he visto la primera temporada porque actúa una de las chicas que forma parte del staff, del equipo médico de Doctor House. No me acuerdo cómo se llama la actriz. Bueno, resulta que ya están en la tercera temporada. Es una historia de cuentos infantiles, personajes de cuentos que aparecen en una trama media policial. Una cosa media rara. Entonces aparecen todos los personajes, incluidos personajes de Disney. Y parece que en la última temporada, que es la tercera, forman parte del elenco principal Aurora, o sea, la Bella Durmiente, que interactúa con Mulan, que era esta japonesita que se peleó contra los unos, no sé, la película esta que vieron en el cine. Y después no sé qué príncipe hay y no sé cuántos. Pero por primera vez se ve una tensión ahí sentimental entre Mulan y la Bella Durmiente. Dos personajes de Disney que parece que van a tener algo, no sé si eso está en el guión. Tenemos, spoiler, ¿ah? Acá el gordo ve a Viada una vez, entonces está así tapándose los ojos, pero ustedes pueden verlo. La parte final esta que acaban de ver es cuando Mulan llega a ver a Aurora, ¿no? Para aparentemente confesarle su amor por ella. Y Aurora le responde que está embarazada, no sabemos de quién. Ahora, por lo que he leído, Mulan ya había tenido relaciones con el príncipe. Entonces, se me da como que estaba un poquito confundida todavía. Bueno, habrá que ver pues esa tercera temporada, donde Disney se la ha jugado en esta oportunidad. Y bueno, no está mal que lo haga, que aparezcan este tipo de personajes, ¿no es cierto? Cuando en el mundo vemos, o sea, efectivamente la proporción entre lo que ocurre en la realidad y lo que pasa en las películas no es la misma. Bueno, y ahora sí, un último video antes de ir a la entrevista con Mariana Daltaus. Y es un video por los 75 años del último hijo de Krypton, o sea, Superman. Muy nazo. Estaba comentando acá un poco sobre la historia inicial de Superman, que al principio pues no volaba, ¿no? Superman saltaba, tipo Hulk. Saltaba y llegaba hasta donde, a la altura de un avión, pero después volvía a caer porque no era que se desplazara en el aire. Y lo otro es que Superman no tenía ningún escrúpulo en matar a los malos, digamos. Incluso hay una historieta que aparece en los periódicos en las que él le recorta, de uno de estos saltos que se da a cazar un avión donde estaba lleno de bandidos, rompe las alas del avión. Y lo otro es que se da a cazar un avión que se da a cazar un avión.